Muy bien, comenzamos. A ver, verbal, el más larguito de todos, ¿ya? Pregunta número uno. Boro, muy bien. Pregunta dos. Dedo. Pregunta tres. Dedo. Pregunta cuatro. Casa. Pregunta cinco. Enano. Pregunta seis. Avión. Pregunta siete. Casa. Pregunta ocho. Enano. Pregunta nueve. Dedo. Pregunta diez. Enano. Pregunta once. Boro. Pregunta doce. Enano. Pregunta trece. Dedo. Dedo. Pregunta catorce. Boro. Pregunta quince. Pregunta dieciséis. Pregunta dieciséis. Pregunta diecisiete. Pregunta diecisiete. Enano. Pregunta dieciocho. Casa. Pregunta diecinueve. Enano. Enano. Pregunta veinte. Enano. Pregunta veintiuno. Avión. Pregunta veintidós. Dedo. Dedo. Pregunta veintitrés. Enano. Pregunta veinticuatro. Boro. Pregunta veinticinco. Dedo. Dedo. Pregunta veintiséis. Enano. Pregunta veintisiete. Boro. Pregunta veintiocho. Casa. Pregunta veintinueve. Dedo. Pregunta veintintas. Avión. Pregunta treinta y uno. Enano. Pregunta treinta y dos. Casa. Pregunta treinta y tres. Enano. Pregunta treinta y cuatro. Enano. Pregunta treinta y cinco. Dedo. Pregunta treinta y seis. Dedo. pregunta 37 avión pregunta 38 dedo pregunta 39 dedo pregunta 40 todas pregunta 41 avión pregunta 42 boro pregunta 43 enano pregunta 44 avión pregunta 45 casa pregunta 46 casa pregunta 47 enano pregunta 48 avión pregunta 49 casa pregunta 50 avión pregunta 51 casa pregunta 52 la última avión citó muy bien enviamos nos damos cuenta que todo está correcto todo está perfecto así que podemos continuar con el siguiente curso muy bien si notaste algún error que tengan estos formularios simplemente lo mandas al número por error me refiero a alguna clave que no concuerde con las que te dieron a ti y si deseas comprarlo simplemente también comunícate con este mismo número muy bien vemos nuestra puntuación nos damos cuenta que todo está perfecto debería acelerar 53 53 pero lo que pasa es que esta pregunta no viene en el examen así que pues básicamente no la consideras así que todo sí está perfecto continuamos con biología saludos saludos mino y mina el vídeo ya acabó pero tengo unos 27 segundos para pedirte que compartas mi material con tus compañeros y compañeras honestamente es la única forma en la que me podrías apoyar y bueno quiero pedírtelo además estás viendo en pantalla una lista de reproducción contiene un montón de ejercicios igualitos a este que has visto o más difíciles incluso y también su videito de teoría no te olvides de hablarme en whatsapp porque en whatsapp tengo muchos regalitos para ti aplica yin y yang a tu vida cuídate y chao chao eso era todo